Respecto al tema de aceleración no tenemos ninguna notificación y o conocimiento de ella. Y en este sentido los fondos de inversión lo que deberían estar es preocupados precisamente por iniciar acciones judiciales ante el juez Griesa, porque es él el que impide efectivamente la transferencia de fondos a sus respectivas cuentas comitentes, no es la República Argentina la que incumple. La República Argentina paga regularmente todos y cada uno de sus compromisos y obligaciones financieras. En definitiva, el problema central de estos fondos es que tienen estrategias o actitudes de carácter especulativo, porque si no lo tuvieran y ejercieran efectivamente sus derechos tal cual lo fija el prospecto, deberían promover las acciones judiciales correspondientes para lograr revertir una decisión judicial que es manifiestamente arbitraria, improcedente y que genera una alteración en la vigencia plena de los derechos de los tenedores actuales del proceso de emisión de deuda voluntaria reestructurada por la parte de la República Argentina. También ayer INDEC ha divulgado la cifra del 1,4% en materia de índice de precios al consumidor y a su vez allí volvemos a remarcar la estrategia opositora que tiene que ver con un índice falso propiciado por el Congreso. Índice falso desde el punto de vista de la metodología, de un dibujo, de un mamarracho, de una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido, atento a lo que significa tener 230.000 mediciones, 6 canastas de carácter regional como se hace a través del INDEC. Es decir, hay 160 encuestadores, 230.000 mediciones, un sistema de seguimiento para 24 provincias argentinas, 40 aglomerados urbanos perfectamente distribuidos, las canastas regionales correspondientes y a su vez el equivalente a 520 variedades de las cuales cerca de 470 son coincidentes. Por eso creo que no es posible pensar como lo hacen desde los medios de comunicación opositores, desde el Congreso de la Nación a través de la divulgación de índices falsos o de la apreciación de economistas que están al servicio de esos intereses, propiciando un índice que es absolutamente irrisorio en términos de dimensión. Yo creo que es importante remarcar lo siguiente, lo que se advierte claramente es que el índice de precios al consumidor acumulado es equivalente al 19,8% en el transcurso de enero al mes de septiembre de este año 2014.